Música Bueno, ya están las plagas como locas metiéndome de presión en Twitter Desquiciadamente, pues saben, del otro lado está su ídolo Que vuelve a hablar con nosotros, Matías, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Mosquita Muerta, tanto tiempo ¿Cómo le va? Mirá que sueltito que estás ahora Cuando saliste, gran hermano, todavía estás así, como medio tímido Mirá, y ahora ya me haces esta Mosquita Muerta ¿Cómo estás, Matías? Todo bien, muy bien Me acuerdo de la última entrevista que fue después de un debate ¿Me acuerdas? Sí, totalmente, totalmente Bueno, Matías, estuvimos en el teatro Contame un poco cómo, en principio, vamos por ese lado Hablemos de la experiencia de haber debutado en la calle Corrientes Primera experiencia en el teatro ¿Cómo lo vas llevando? ¿Cómo vas evolucionando? ¿Te divierte la idea de estar arriba del escenario? Sí, me encanta, me encanta Me divierte muchísimo y ahora estoy estudiando teatro también Antes de entrar a, bueno, al escenario Digamos, o es algo que lo haces porque te divierte y tu idea es ir para otro lado La verdad que me divierte mucho, me gusta Y sí, me gustaría continuar con esto y me gustaría hacerlo de una profesión Espero que, espero ver cómo va mi desarrollo Cómo va mi aprendizaje, voy a poner mucho de mí para que eso funcione Claro, totalmente ¿Cómo viviste el tema de estar en el Champagne? Una obra tan particular También está Francisco en el Champagne Hay muchas, para la gente que te vio y no lo vio Hay muchas alusiones que tienen que ver al tema de Gran Hermano A ustedes como personajes, digamos, ¿no? Digamos, más allá de que los dos hacen, digamos, un personaje de ficción Hay como una alusión a todo lo que ha pasado en Gran Hermano ¿Cómo? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué reacción tiene la gente? Yo la vi, pero contalo para la gente que por ahí todavía no vio la obra Claro No, y bueno, y esos guiños que están de Gran Hermano son divertidos Porque son parte de lo que vivimos afuera De lo que es nuestros personajes Así que son divertidos para la gente Porque la gente también se divierte Y algunos reconocen esos guiños Y bueno, también hay gente que viene a ver al teatro Que estaba aquí no vio Gran Hermano Seguramente al salir del teatro Se pondrá a buscar por qué esos guiños, ¿no? Claro, totalmente Pero bueno, hay como una cosa Todavía ha sido como muy latente todo Gran Hermano, ¿no? Sí Sí, sí, un poco latente O sea, de todos modos las plagas siempre Y las plagas y los distintos fandoms están siempre al tanto de... De todo De todo, de todo y de todos Así que son los fanáticos de Gran Hermano Bueno, vuelvo a preguntas sobre Gran Hermano ¿Tenés la posibilidad de hacer algo en este nuevo Gran Hermano? ¿Te convocaron? ¿Vos tenés ganas de poder estar de alguna manera? Viste que se habla que Francisco puede llegar a ser como una especie de coach De algunos Gran Hermanos ¿Hay posibilidad de que vos también hagas algo dentro de Gran Hermano? No, obviamente ya no dentro de la casa como participante Pero estar en el debate o ser algún tipo de coach Porque vos también fuiste muy estratégico en el juego Claro, sí, muchísimas gracias Sí, la verdad que todavía no me llamaron para nada Así que nada, espero, bueno, será otra cosa, no sé Me encantaría, sí, me gustaría ¿Te gustaría hacer parte? Porque me sigue encantando el formato O sea, antes era un fanático Te puedo decir que era un gordo fan, como se dice Claro Gran Hermano me gustaba, Gran Hermano me gustaba Había los debates y las galas Y bueno, tuve la posibilidad de entrar a Gran Hermano Y poder jugar el juego Con las distintas participantes que hay ahí Y bueno, también me encantaría ir por el otro paso Que sería formar parte tal vez de algún debate Que tenga que ver con el después en mi participación Ajá, bueno, o sea, ser parte del debate Te divertiría, analizar a los chicos y demás Sí, me encantaría, me encantaría Matías Níldase, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien A ver, ¿la balanza se intenta totalmente para Gran Hermano? ¿O hay una chance de que si te llaman al bailando También te puedas tentar? La verdad que las dos son muy tentadoras Pero, pero... ¿Dónde está el corazón? No sabes Y si te tengo que decir Es como que Gran Hermano Yo salí de ahí Y es como, es como, no sé Aparte me gusta, me gusta el formato Me encanta, me encanta el reality Pero también sé que el bailando Tiene una gran exposición Y tiene una gran puerta Para lo que se pueda hacer después Tiene una gran exposición Que obviamente sirve para todo Así que la verdad que no sabría decirte Entre elegir entre uno y otro Mirate al agua, dale Mirate al agua, Matías Quiere todo Quiere todo Bueno, si me tengo que tirar al agua La verdad que me encantaría el bailando Ok, te encantaría hacer parte de bailando Entonces vamos, abrimos esta puerta y pregunto ¿De bailar cero tenemos algo de bailarina? ¿Algún tipo de experiencia? ¿Solo boliches? ¿Cómo viene la mano? ¿Colios? ¿Cómo van? No, solo boliches, solo boliches Cero, cero Pero ahí en el champán está Gisela Bernal Que es bailarina Digo, tenés con gente que te puede dar una mano Y a lo mejor ayudar también en el bailando Claro, sí Justamente estaba Estaba pensando en eso Dije, bueno, la tengo Virginia acá La tengo Gisela acá ¿Hablaste con ellas de algo? ¿Le preguntaste algo? ¿Te dijeron algo sobre bailando? No, le pregunté sobre sus experiencias en el bailando ¿Y qué te dijeron? Y nada, de cómo ellos lo vivieron Que la verdad que es como algo Tiene algo de gran hermano también Claro Obvio La exposición que te da y además Creo que para mí, te digo Yo lo definía de gran hermano como una carnicería Y a lo bailando lo definí igual A ver, ¿por qué? Y porque sí Por, no sé Todo el juego mediático que se vive ahí adentro Que la verdad que es difícil escapar tal vez Lo veo así también Entonces lo veo como Como entrar a otro juego que sería el bailando Lo veo como otro juego Ok Pero también sentiste como una Cuando decís carnicería Te refiriré a esto De que hay mucha cosa mediática Mucho ida y vuelta Mucho fogoneo Claro, sí Me refiero a todo eso Bueno, pero a vos no te fue mal En el gran hermano Con toda la carnicería Supos jugar muy bien Claro, no, la verdad que no Con eso, la verdad que me divertiría muchísimo también Y te imaginas En verdad Claro, te imaginas Así contestándole O preguntándote A alguno de los jurados Tenés como Decís Me gustaría mano a mano con Alguno de ellos No sé Nacha Moria Polino La verdad que me divertiría muchísimo Lo estuve pensando Y estuve Como No sé Suponete Parodeando Por ejemplo Con Belén Con Belén Sí, sí Gran hermano Estaba diciendo que yo sería muy divertido Si tuviese que enfrentarme a un jurado Porque tal vez la forma de contestación que tengo Sí Es muy distinta a la demás Porque la verdad que yo estoy muy tranquilo Ah, me muero cuando te diga algo Moria Te diga Mi amor, levantá el tono Que no te escucho Claro Igual Vos seguís con tu paz La pondría nerviosa Moria me parece Totalmente 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 Matías, escuchá Ya que le nombraste a Belén Me contás un poco Porque yo me perdí Salió Mariano como loco desquiciado A tuitear así como en contra tuyo de ustedes Que ustedes habían como arreglado Que ella en realidad era hasta con vos Me decís que hay de cierto en todo esto, ¿no? No, la verdad que somos amigos Creo que es algo que... Una confusión nada más Somos muy amigos y... Y nada, como ella está acá y... Y nada, salimos a merendar, qué sé yo Solo amigos porque acá... Porque por lo que leo Mariano estaba tipo loco Empezó a decir que en realidad ustedes tenían como todo arreglado Que en un punto hasta... Llegó a decir como que ustedes hasta tenían... Llegan a mí, no más que amigos Que eran como... Novios Novios O por lo menos parejas sexuales No sé cómo llamarlo Satch and Go O algo de eso Yo me acuerdo vos que hiciste de alguna forma conocido De todo el mundo hablaba Porque hablábamos del tema de tu virginidad Digo, ¿esto sigue pasando? ¿Estás seguís siendo virgen? ¿Cómo lo... cómo? Porque a ver que hay... Digamos, yo me acuerdo de ese momento que hablabas No, no debutó la casa, las chicas y demás Y ahora que Mariano te vincula con una de las chicas Jueguese, jueguese señor Miedo, me da miedo No sé, me da cosa contestar eso Bueno, no contesten, no contesten No contesten ¿Pero estás con alguien o no? No, la verdad que estoy muy bien No estoy con nadie Tampoco... Tampoco... No sé No tengo ganas de estar de novio ahora tampoco Ajá ¿Por qué? Eh... no sé Prefiero estar tranqui Te estás enfocando la carrera Igual te estás riendo No te creo nada Porque te estás como riendo Debe estar con alguien No nos quiere contar Es más, creo que estás con alguien ahí en este momento Nos está diciendo que no estás con nadie Y yo te lo dejo La garra de la mano Te voy a dejar pasar Contigo tapar algo en la boca, viste Más... No, no Está ahogada la otra persona, viste Matías, me parece que... Pero pará Entonces, eh... Descartamos entonces esto del tuit de Mariano Donde dice Parece que mis espechas salen a la luz Y te dijo que sos como una especie de Icardi O sea, vos con Belén, cero Eh... cero, sí, cero Noviazgo Amistad pura, amistad pura Y sincera y verdadera ¿Amistad con derecho a rocio o sin derecho a rocio? Y se ríe, y se ríe No te creo Porque no estás muy convencido No, sí, amistad pura, posta La verdad que nos queremos mucho con Belén A Mariano también lo quiero mucho, eh Entonces, ¿qué está? Con los dos, con los dos al final Termina siendo un triángulo amoroso No, 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 no No lo dejás tranquilo a Mariano de esta manera Termina siendo más un triángulo amoroso Ahora te cambian todos los dos No, no, me pasa que a Belú como está acá Nos vemos más, viste Ok Obviamente, Mariana San Córdoba No sé, no sé, no sé Como que la amistad que generamos en la casa Es mucho más fuerte que con los demás chicos de Gran Hermano Es más, hasta te puedo decir que conozco más No sé, a Belén, a Mariano Que a mis amigos Porque vivimos 24 horas durante 5 meses Claro Matías, la última que te hago Está también la posibilidad de que entre Francisco Delgado el bailando ¿Te imaginas un año más así, entre comillas, de rivalidad entre los dos El bailando, ponele Suponete en el caso de que él también pudiera entrar Se sabe que él va a hacer algo en Gran Hermano Pero que está también la posibilidad de que esté en el bailando ¿Te imaginas un bailando, compitiendo contra Francisco Delgado? Estaría bueno, me encantaría ¿Por qué? Me encantaría el desafío nuevamente De competir con Francisco Por supuesto Te quedó la sangre en el ojo un poquito Te quedó la sangre en el ojo No, no, para nada La verdad que no Yo soy cero ¿Cómo es? Sé separar muy bien el juego de la vida real No, no, pero en términos de juego Digo, esta cosa de la competencia Que quedó, esta cosa de que bueno Vos eras el ganador de la gente Y él el ganador Quedó eso dando vueltas No, sí, la verdad que sí Yo soy muy... Me considero competitivo La verdad que sí Me considero competitivo Y la verdad que me encantan Me encantan los desafíos Hasta acá es un desafío Si llego a entrar Si llego a estar en el bailando Ya sería un desafío para mí Obvio Obvio, totalmente Bueno Y pondría todas las pilas sobre eso Bueno El deseo está Acá el otro día salió Fernando Carrillo El Boni lo de desconocer porque no había nacido cuando llegaban novelas Un actor venezolano que dijo el bailando Y al día siguiente lo llamaron Nunca se sabe, Matías ¿Quién te dice que no hay un llamado del Chato Prado? De alguien Por lo menos para sondearte Ah, dijo ¿Qué dijo? Que no estaría No, dijo como que bueno Que quizás Que pa 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 Y después lo llamaron Y ahora está una posibilidad Así que uno nunca sabe Uno nunca sabe lo que puede pasar Así que No, nunca sabe Teléfono prendido, mi querido Mi teléfono está prendido las 24 horas Me parece muy bien Bueno, Matías Felicitaciones Por la comedia que están haciendo en Calle Corrientes Y vamos a estar atentos a ver si terminás En el Bailando o en el Gran Hermano ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias por la comunicación Y le mando un saludo muy grande Pará, mandale un saludo a las plagas Si no me matan Sí, están enloquecidas Un saludito a mis plagas hermosas Que la verdad que no les estoy dando mucha bola Me parece Porque me están diciendo Te rompemos los huevos y lloran No sé, me hacen tetes raros ahí Bueno, que el próximo tetes sea el Bailando Y con mi padrinazgo Hoy que acá te hicimos el primer momento Donde dijiste el Bailando acá Veremos qué pasa Vamos por eso Veremos qué pasa Matías, muchas gracias Un beso a vos Gracias por la buena onda Gracias, hablamos con Matías Rank El ganador de la gente Gran Hermano Algo nos esconde Sí, algo esconde Pero de acá a Ushuaia Haciéndose el jiji Algo nos quiere contar Para mí algo esconde Vamos a la pausa Cuando volvemos Te vamos a contar Algunas novedades de Canal 9 Algunas novedades de Pública Algunas novedades del 13 De Telefe y de América Nadie se salva Allá venimos Novedades de Pública